Con respecto al partido más importante, sí, aunque el partido pasado fue importante, este ya define y bueno, lo enfrentamos de esa manera. ¿La idea es repetir los 11 que jugaron en el GEMPES? Bueno, la idea es, como ustedes lo han visto, hemos conservado jugadores para que lleguen bien al día miércoles y si hay alguna variante será una variante de nombre y mínima, pero bueno, tenemos para decidir de acá al miércoles. ¿La ventaja de que sea 2 a 0 para Talleres te hace cambiar en el esquema o en el planteamiento del partido? No, yo creo que tenemos que afrontarlo como lo afrontamos el último partido. Va a ser un partido totalmente diferente con un rival que quizás nos proponga un juego de presión alta desde el inicio y nosotros tenemos que ser inteligentes para eso, para tratar de soportar esos primeros minutos. Eso siempre y cuando se den los partidos que uno imagina en la previa. Y a partir de ahí también desarrollar nuestro juego, o sea que pretendo que nuestra actitud no sea diferente a como fue el día miércoles. A lo mejor el planteo del rival puede serlo, pero en cuanto a actitud a eso me refiero, tiene que ser la misma. Luego los partidos se desarrollan y se van llevando a cabo en el minuto a minuto también. Juan Pablo, ¿cómo están anímicamente los jugadores y cómo se trabaja ese tema? No, bien, los jugadores en ese aspecto estamos bien. El grupo de jugadores hemos conseguido un buen resultado también en Tucumán, que eso también fortalece a la unidad y al fortalecimiento ese del grupo. Entonces estoy conforme con eso y estamos aún teniendo una linda posibilidad y los jugadores están preparados para eso. Hablando de los cambios mínimos que pueda haber, puede ser Enzo Díaz, Bersano también ahí, Junior Arias y Moreno, que son los que viajaron, hablando por eso de Tucumán. Sí, si hay cambios van a ser mínimos, puede haber cambio de esquemas, pero eso como lo he repetido la semana pasada, puede ser en el mismo desarrollo del partido que nos va llevando hacia una modificación de sistemas con respecto a lo que nos plantea el rival, pero siempre y cuando pensando en nuestro bienestar, entonces uno siempre se acomoda al rival, pero para estar mejor uno, no para neutralizar. Y a veces el neutralizar significa también estar mejor nosotros como equipo. San Pablo, viste el partido de esta semana, del fin de semana, perdió. ¿Pensás que va a cambiar mucho con respecto al último once? Bueno, eso es una incógnita, porque ellos han utilizado a algunos jugadores por el campeonato brasilero, entonces no tenemos todavía información. Sabemos que van a presentar un equipo muy competitivo, que se juegan cosas importantes como las jugamos nosotros. Y bueno, estamos esperando que poder desarrollar nuestro planteamiento y que sea lo mejor. Recién hablaba, Juan, de los primeros minutos que van a ser claves, importantísimos en el desarrollo del partido. ¿Cuánto crees que puede jugar en el equipo rival, en la cabeza, toda la presión que hay con alguna visita incluso indeseada de algún hincha para el plantel de San Pablo? Bueno, son cosas que están presentes en la previa. Y que una vez que empieza a rodar el balón, eso se traslada. Muchas veces se traslada de forma positiva y muchas veces se traslada de forma negativa. Yo creo que San Pablo es una institución muy grande, que está acostumbrado a este tipo de momentos. No son los más, pero ha pasado por este tipo de situaciones. Y tiene jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía, que yo creo que van a estar dentro del campo de juego. Que tu compañero me preguntaba, a ver, ¿cuál va a ser el equipo de San Pablo? Yo creo que jugadores de experiencia en estos momentos, creo que van a apostar por ese tipo de jugadores. ¿Talleres del otro lado, por supuesto, no va a estar solo? Va a haber un gran flujo de hinchas que va a viajar. Sí, y hoy se los repetí a mis jugadores, o a los jugadores de talleres, no son míos, pero la gente de taller les dijo, les dije, es un hincha exigente y está bien que así sea. En los momentos que a lo mejor no hemos respondido, nos exigió. Y en los momentos buenos es un hincha muy apasionado, donde los tenemos a nuestro favor y eso también nos significa un plus muy importante, como se vio demostrado el miércoles jugando de local.